Estás escuchando Milenio 3 por Alu Kananika. Bienvenidos amigos de La Nave del Misterio. 1 y 34 minutos. Es curioso porque el asunto de las sociedades secretas creo que nunca ha dejado de estar de moda. Aunque como todos los asuntos que tienen que ver con el mundo del misterio, parece que hay algo cíclico que los convierte en repentinamente objetos de toda la información, de toda la comunicación. Y es que a veces ocurren noticias tan insólitas, tan absurdas, tan extrañas que hacen que como un mar de fondo muchísimas personas al mismo tiempo en todos los lugares del mundo vuelvan a hablar de esos extraños criptogrupos para algunos, quizá por desconocimiento, de esas reuniones de personas muy poderosas que manejan los hilos del mundo. Se habla de misteriosos clubs, de hermandades y por supuesto surge uno de los términos más célebres en los últimos siglos y que siempre es un referente. La masonería. Creo que pocas veces hemos hablado en este programa de masonería pero íbamos a hacerlo con una óptica distinta y me atrevo a decir instructiva porque vamos a aprender algo de historia y de historias apasionantes. Pero antes, porque os hablaba de actualidad hay que viajar a Estados Unidos. Todos muy atentos, por favor, amigos porque a mí esto me ha dejado francamente impresionado. Una respuesta contundente y dura una pregunta que tenía una imagen una calavera y unos huesos. Habéis oído hablar de Skull and Bones calavera y huesos. Sociedad supuestamente secreta, chiquillería o realmente criptogrupo con personas que influyen en el mundo. Bueno, pues, esta misma semana un muchacho, un estudiante se atrevía a preguntar a Kerry ese hombre que luchó hace bien poco por posicionarse en la Casa Blanca por su pertenencia a los misteriosos Skull and Bones que al parecer, además, entre sus filas han tenido a varios presidentes. Lo que pasó después me demuestra siempre que la realidad supera cualquier guión de ciencia ficción. Viajemos a Estados Unidos. John Kerry, el senador americano que peleó por la Casa Blanca ha sido en estos días protagonista en todos los medios de comunicación por un vergonzoso incidente. Un estudiante de 21 años, Andrew Mayer preguntó durante una conferencia al senador por su pertenencia a una sociedad secreta de la Universidad de Yale llamada Skull and Bones. Esto fue lo que sucedió. No hago nada. No me puse, hermano. No me puse. No me puse nada. 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 ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué se esconde bajo esas siglas? La Skull and Bones es una sociedad secreta estadounidense con sede en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, que fue fundada en 1832 por William Huntington Russell y Alfonso Taff. La sociedad, que solo admitía miembros masculinos en sus listas hasta el año 1992, reclutaba a sus integrantes entre los alumnos universitarios que estaban en su año previo a la graduación. Son numerosas las figuras y familias influyentes de Estados Unidos que han formado parte de la Skull and Bones y que han pasado su tradición de generación en generación. Presidentes de Estados Unidos como George Bush y su padre y senadores como John Kerry han formado parte de esta sociedad. Al entrar en la sociedad, los miembros de la Skull and Bones siempre recibían nuevos nombres en código haciéndose llamar a ellos mismos caballeros. A todos los demás les denominaban bárbaros, apareciendo en todas las fotografías de la sociedad en grupos de 15 y posando siempre de la misma manera, agarrando unos huesos humanos y un viejo reloj marcando las 8 de la tarde. Los miembros de la Skull and Bones se reunían al menos una vez por semana como señal del fuerte vínculo que había de quedar entre ellos tras el fin de su periodo universitario y daban especial importancia al lazo de unión que suponía la relación entre el denominado patriarca y su elegido. En este sentido, curiosamente, John Kerry fue patriarca de George Bush. El lema de la sociedad aparece en alemán en la llamada tumba de los Skull and Bones. La frase es la siguiente ¿Quién es el loco? ¿Quién es el listo? ¿El mendigo o el rey? Ambos, pobre o rico, se igualan en la muerte. Esta nave del misterio tiene la capacidad, todos lo sabéis, de viajar en el tiempo y en el espacio y las músicas son fundamentales. En ellas, como siempre, nuestro compañero Juanma Frasquet, quizá para ir a ese punto concreto del pasado donde nace todo esto de la masonería. ¿Tiene que ver con esta noticia? Seguramente no. Pero lo cierto y verdad es que en el mundo quizá la pasión por la información privilegiada, por estar dentro de un núcleo de poder, pues ha hecho que surjan muchos grupos, extraños quizá, algunos. Skull and Bones. Madre mía, Carmen, buenas noches. Este hombre es que lo fríen. Buenas madrugadas, pues los alaridos de dolor que tenía el pobre con esas descargas eléctricas que daba el guarda de seguridad. Bueno, menos mal que aquí todavía no lo utilizan. Parece ser, según me comentaba nuestro productor Carlos Largo, que Harry quería responder para dar esa información que, claro, con lo sucedido parece todavía mucho más críptica, mucho más inaccesible, mucho más para unos pocos. Esta pasión en Estados Unidos por los criptogrupos y por las sociedades secretas pues, bueno, no es solo una cuestión de los americanos ni mucho menos. En toda Europa ocurre algo parecido y más con la pasión desatada a raíz de éxitos indiscutibles como el código da Vinci cuya música estamos escuchando que ha hecho que una serie de temas más o menos relacionados estén ahí, ¿no? A nivel popular pues en primera línea de fuego. Pero hoy vamos a hablar como decía de otra forma y de una forma que creo que va a hacernos aprender muchas cosas. Tenemos un libro, bueno, tenemos dos. El libro antiguo, luego comentamos su secreto que tiene su historia. Se llama Masonería y pone J. Borr. Quedados con este nombre, ¿vale? J. Borr. Pero el otro, el que nos ocupa y nos preocupa es de un buen amigo y unos buenos editores. Aquí tenemos una muestra de ambos, Carmen, y vamos a sortear cinco ejemplares para aprender muchas cosas. Seguro que hay muchas preguntas que quieren hacer al autor de este libro, a Gustavo Vidal Manzanares, todos aquellos que nos escriban al 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestras preguntas, vuestros mensajes, vuestras opiniones sobre este libro, sobre lo que vamos a comentar. Además, vamos a sortear cinco ejemplares. Masones que cambiaron la historia, 18 semblanzas masónicas, publicado por la editorial Edaf. Gustavo Vidal Manzanares, es autor de este libro y conocedor en profundidad de esta materia de la masonería, ¿no es así? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker y Carmen. Sí, bueno, sobre todo conozco la masonería desde dentro, que creo que es un punto bastante importante para poder hablar de ella. Lo que sí tengo que decir para tranquilizar a la audiencia es que los que se acerquen a alguna logia masónica, que estén tranquilos, que no les van a dar descargas eléctricas, o sea, que no se preocupen en absoluto, hasta lo más normal es que les inviten a un ágape, a una cena, en ese aspecto, que estén relajados y que no piensen que sucede lo que en ese grupo School and Bones de Estados Unidos. Por cierto, Gustavo, esta noticia, ¿no?, tan impactante, la imagen y el sonido dando la vuelta al mundo hoy en día en la sociedad de la información, ¿qué son estos grupos? ¿Estamos hablando de masonería, en este caso de las calaveras y huesos que ha tenido en sus filas tantos presidentes o hablamos de otra cosa? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en el sentido, Gerard, en el sentido de estructura, o sea, son grupos, yo ni tan siquiera los llamaría paramasónicos, incorporan algunos elementos masónicos como pueden ser ritos de iniciación, una cierta vestimenta, unos principios que yo no sé si cumplirán de ayuda mutua entre ellos, pero no están integrados dentro de lo que es la masonería, dentro de ninguna gran logia. Gustavo, una cosa importante, tú eres masón. Sí. Bien, entonces mucha gente a nivel popular piensa que el masón nunca debe decirlo, ¿no? Hay una sensación, hemos sondeado entre amigos personas que no saben, digamos, bueno, yo soy el primero, que no sé, es ignorante de esta materia, pero hay como una sensación popular, un rumor de que, bueno, todo esto tiene que llevarse con unos secretos absolutos, que solo cuando os veis y os reconocéis hacéis una serie de símbolos, que nadie conoce, que nadie conoce, todo muy críptico, todo muy código, y claro, imagino que también es parte de la leyenda urbana, ¿no? Sí, desde luego tiene mucho de leyenda urbana, claro, si uno es masón lo puede decir o se lo puede callar como si es socio del Atlético de Madrid, o sea, son cosas particulares, cosas privadas, por una cuestión de respeto, si tú eres masón, hombre, no debes de decir que otro lo es, pero ya por una cuestión de respeto, o sea, yo creo que estas cosas se llevan dentro y si se divulga es más una cuestión de cotilleo, pero simplemente eso, no hay más misterio. ¿Cuánto tiempo en la masonería, usted? No, yo llevo muy poco, o sea, acercándome a este fenómeno y leyendo, llevo muchos años, yo me inicié en marzo del 2005, o sea, soy relativamente reciente, aunque llevaba mucho tiempo leyendo e interesándome, tanto por la masonería como por personajes masónicos. Pues yo, no es habitual que lo diga personalmente, pero de verdad que me lo he pasado muy bien leyendo el libro y he aprendido cosas de la historia de algunos personajes españoles que si queréis esta noche vamos a profundizar sobre todo en ellos que son francamente apasionantes. Y tenemos a un querido amigo y maestro, a Sebastián Vázquez, editor, también entre comillas culpable de que este libro revelador en algún aspecto, yo creo, por la claridad, salga a la luz y que además tiene otra condición muy curiosa que es que él es masón hermano durmiente, se dice, ¿no? Sebastián, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Síguer, buenas noches, Carmen. Sí, yo pertenecía a la masonería y efectivamente dentro de la masonería cuando ya no eres miembro se dice así, que estás en sueños o eres un durmiente. ¿Y qué significa eso? ¿Que puedes volver en cualquier momento? ¿Que sigues siendo de alguna forma masono en espíritu pero no tienes que acudir a esos ritos que se efectúan? Digamos que yo de un modo formal y digamos dejé de pertenecer a la asociación es decir, la masonería aparte de una escuela vamos a definirla como filosófica además de eso hoy en día bueno, pues está en el registro de asociaciones culturales es decir, perfectamente legalizada por lo que antes tú decías, ¿no? Esa especie de miedo decir que es masón todo esto parte de un pasado oscuro, ¿no? De la dictadura y todo esto pero en mi caso yo pues un día pues me di de baja en la masonería ahora bien dentro de lo que es ese concepto filosófico dentro de la masonería yo al haber sido iniciado en la masonería vengo a ser pues masón ya toda la vida por decirlo de algún modo y ahora mismo pues estoy en sueños como dormido, ¿no? En normal estado estar en sueños, ¿Puedes despertar cuando tú quieras o no? En principio sí, sí, sí. Pues yo creo que esta noche en el 7640 palabra clave milenio además de los cinco libros de masones que cambiaron la historia va a haber muchas preguntas ¿Podríamos decir aquello Carmen esta noche de lo que siempre quiso saber de la masonería y no se atrevió a preguntar? Porque es que ha habido tales áreas oscuras bueno, yo estoy recordando un reportaje que pudimos hacer con los compañeros de cuarto milenio con Luis Álvarez en concreto que acudió al célebre archivo de Salamanca donde había muchas fichas de masones que habían sido muy perseguidos y luego había una especie de representación iconográfica de lo que era la masonería y aquello daba terror aquello daba terror realmente tal y como estaba dispuesto yo recuerdo unas máscaras oscuras una especie de capirotes unas calaveras ¿eso realmente qué era? ¿lo que se pensaba que era la masonería? Es un montaje porque si no me falla la memoria por lo que yo he leído eso lo confeccionó Franco entonces lo que hace es abigarrar juntar un montón de muebles juntar un montón de símbolos masónicos para que dé una sensación casi que te echa hacia atrás y luego aparte de eso coloca unas máscaras unas capuchas negras para dar un ambiente una atmósfera de terror ¿no? eso no tiene nada que ver ¿y eso pudo ser así en alguna época Gustavo? ¿cuando había una persecución real o no? no, no, no de ninguna manera hombre las logias tienen unos elementos que se toman de la arquitectura como es la escuadra y el compás la plomada o sea unos símbolos como lo puede tener una iglesia o un partido político pero no ni tan siquiera se acerca a lo del archivo de Salamanca eso es un montaje para inspirar terror para inspirar rechazo una manipulación luego si queréis hablamos de la persecución real que hubo en este país sobre los masones y sobre todo hay una pregunta que te haces en el libro que me ha dejado es que es muy interesante ¿no? ¿por qué la masonería que ha traído también a tantos hombres y mujeres importantes como vamos a ver al mismo tiempo ha sido tan denostada y tan perseguida en ocasiones por otra parte del poder ¿no? ¿por qué ha sido tan vilipendiada y por qué se consideraba un peligro ¿no? pero desde luego lo que habría que hacer antes de nada es hacer la gran pregunta ¿no? y yo os pediría una brevedad sé que es imposible pero es que yo tengo muchas ganas de escuchar a un mason en activo y a un hermano durmiente que me contéis qué es la masonería realmente sé que es imposible casi pero para que todos los amigos que eso lo preguntan claro en el 753 podemos explicar fácilmente qué son los masones y qué son las logias es que esta pregunta que dentro de la masonería puede sonar pues de perogrullo ¿no? vaya tontería no lo es porque mucha gente ha permanecido absolutamente alejada de este mundo ¿no? ¿se podría contar brevemente? sí además Iker Carmen creo que tenemos una ventaja en este programa y es que puedo dar una visión digamos fresca ¿no? una visión ágil de alguien que está dentro y además lo hago como particular ¿no? ni como portavoz de la masonería ni nada doy mi visión de lo que veo la masonería es una asociación de carácter universal filantrópica con unos determinados principios filosóficos e iniciáticos que lo que persigue es la mejora personal la mejora de cada individuo es decir sacar lo mejor que tienes en nuestro símil es pulir la piedra que es lo que nosotros decimos o sea pasar de una piedra bruta a una piedra tallada esto lógicamente dentro de unos principios de fraternidad de apoyo mutuo de solidaridad y muy importante y tal vez por lo que recibimos gran parte de los ataques la masonería es profundamente antirracista es antisenófoba la masonería a la masonería a los masones a mí particularmente no chirría la homofobia la sospechosa homofobia de muchas personas es un espacio de convivencia de tolerancia de fraternidad tiene por divisa el famoso lema libertad igualdad y fraternidad que es un lema masón no es un lema de la revolución francesa lo tomaron ellos y es básicamente es una organización universal que busca el perfeccionamiento personal de sus miembros sacar lo mejor que tienes una especie de moral laica para mejorar la humanidad por eso precisamente ha habido tantos masones que han mejorado cualitativamente la humanidad luego entonces escuchándote podemos preguntar después de que nos cuentes su versión o ampliación Sebastián Vázquez por qué si eso es tan maravilloso como suena que realmente parece una especie de gran escuela de crecimiento personal por qué es tan atacada y por qué es tan perseguida y por qué aún hoy hablemos sin tapujos suena un poco raro todavía hablar de masones y de poderes ocultos que siguen ahí manejando los hilos por encima del poder de alguna forma oficial veremos que hay todo esto Sebastián tu opinión si yo tengo que coincidir con Gustavo de entrada primero es una escuela filosófica en un terreno clásico y esto ya es una base para buscar la razón de precisamente porque es perseguida segundo es una escuela iniciática en un concepto igual nos volvemos al clasicismo además de eso utiliza símbolos y ritos como las escuelas mistéricas o las religiones mistéricas todo esto lo conecta con un pasado su génesis está en los antiguos constructores que nos podemos ir hacia atrás hacia los famosos colegios romanos y te voy a decir solamente un ejemplo ¿no? de entre esos romanos constructores había unos los más importantes que eran los que construían los puentes eran los pontífices de esos pontífices había uno el más importante que era el maestro el sumo pontífice estos colegios tenían sus propias reglas y se movían por unos principios de tal modo que el emperador augusto en un momento determinado él pertenece es decir hace un ritual para incorporarse a esa sociedad y él se proclama como sumo pontífice es tan importante este título que llevan los césares que en el siglo VI el obispo de Roma toma para sí lo de sumo pontífice como hoy todavía se le conoce es decir incluso ahí vemos una relación con esas escuelas mistéricas y filosóficas la fraternidad que como bien ha mencionado Gustavo y el hecho de la persecución muy fácil la filosofía es decir la libertad de pensar la potencia del pensamiento el hecho de generar ideas y en el libro que ha escrito Gustavo esas biografías que están ahí lo demuestran claramente eso siempre ha estado perseguido lo puedo matizar muy brevemente es perseguida pero es perseguida en la mayoría de las dictaduras no en las democracias en las democracias en el caso de Estados Unidos por ejemplo ser masón es algo que hasta puntúa en los currículum pues a mí me da la impresión de que el debate con nuestros amigos va a ser muy muy esclarecedor arrojar luz la luz que es un elemento tan importante para los masones creo que puede venirnos muy bien eso sí le voy a pedir a Juanma Frasquet que haga una rebusca entre sus archivos y me ponga una música muy especial luego quiero recordar me ha impresionado mucho la historia no la conocía bien de Clara Campoamor Carmen tú que siempre te has interesado en historias de mujeres un poco distintas porque era masona y lo que le ocurrió me parece que va a haber historias sobre todo de hombres y mujeres patrios interesantísimas a nivel internacional ya ni os cuento están preguntando incluso aunque se lo preguntamos luego a ver si el símbolo de la victoria de Churchill era de también tiene que ver con la masonería en fin hay mil historias pero esta música que escuchamos vamos a escuchar un momento bueno pues esto es la flauta mágica de Mozart y Mozart siempre encabeza digamos estas biografías de masones es el primer capítulo del libro yo siempre tengo una imagen desde que vi la célebre película claro esa parte final de la vida de Mozart ese ser oscuro que se aparece casi como una pesadilla ante él y hay muchas personas que hablaron podéis comentarlo en cualquier momento que realmente como él había desvelado ciertos secretos de la masonería en estas partituras es lo que yo he escuchado quizá rumor popular la propia orden secreta se encargó de hacerle palidecer hasta la muerte esto yo lo he escuchado en varias ocasiones yo la versión que tengo es que el personaje este famoso de los ropajes era un masón un enviado de un masón que le encargaba obras porque Mozart en aquel tiempo pasaba muchos apuros económicos ya sabes que en la masonería una de las claves uno de los principios básicos es la ayuda mutua y de hecho había otro masón que era el famoso Putschberg que era un hombre muy bondadoso al que Mozart sableaba inmisericordiamente porque Mozart era un genio y como tal no se sometía a las modas es decir componía lo que le parecía y claro eso a veces en el mercado de la época no encajaba de los ropajes de los ropajes yo creo que Mozart los últimos tiempos tenía unas pequeñas paranoias con la idea de la muerte había fallecido su padre etc y encontraba símbolos de muerte en cualquier cosa en una sombra que se alargaba y todo eso creo que Mozart es un poco el paradigma del masón que a veces entra en la masonería porque fuera no paran de pincharle de asetearle era el caso de Mozart sufría unas envidias abrasadoras y en la masonería pues encontró su jardín secreto el sitio donde le acogieron también y es justo reconocerlo algunos sacerdotes católicos que se portaron muy bien con él que curioso porque Sebastián el genio como Mozart como todo genio solitario casi por obligación se hace mason primero creo que en su familia ya había antecedentes y entonces forma parte de ese club vamos a decirlo así al margen del oficial para sentirse acompañado por otras personas que pueden ser genios como él o que pueden entenderle mejor si en realidad el ingreso de la masonería parte efectivamente de una búsqueda de una búsqueda filosofía como sabemos es el amor a la sabiduría es decir buscas un espacio un territorio una especie de universidad del pensamiento pero no condicionado porque como sabemos en la masonería está abierta a cualquier raza a cualquier religión y a cualquier digamos doctrina política y sexo también ¿no? sí eso había que matizarlo pero sí en aquella época posiblemente posiblemente en la logia de Mozart no hubiera mujeres casi casi con total seguridad ¿y es cierto que él desvela claves en esta no 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 porque además es que sobre esto de las claves amazónicas también hay ahí digamos hay mucho mito hay mucho mito el otro día mismamente la presentación del libro de Gustavo que tenemos aquí encima de la mesa se presentó en la gran logia de España donde hubo periodistas que accedieron libremente a los templos es decir y ahí estaban todos los símbolos expuestos a la luz fue absolutamente pero esto siempre está la transición digamos durante toda la dictadura era imposible claro pero es el problema de las dictaduras pero en Londres cualquiera coge un taxi dice al mason y hall y le lleva al mason y hall este complejo con respecto a la masonería solo existe en países en donde ha existido una dictadura en países como Francia en países como Inglaterra en toda Hispanoamérica como bien dice Gustavo ser mason además es digamos está bien visto es como un un carácter de tipo intelectual es decir no tiene ningún tipo de carácter peyorativo solo ese concepto peyorativo está en España tal vez en Italia no olvidemos que Garibaldi era un mason además de muchísima de muchísima fuerza y además muy implicada en la masonería y bueno el peleo con el Estado Vaticano vamos a hacer una cosa Sebastián como tenemos tanto que hablar y hay una hora para debatir y sumergirnos en personajes si me gustaría en este minuto para que lleguen nuestros compañeros de las noticias que hagamos un sondeo que no podamos responder ahora por lo que está preguntando la gente en el 7640 es curioso nos escuchan muchos cientos de miles de amigos muchos de ellos muy jóvenes y con esto sondeas un poco lo que la gente piensa o el concepto que tiene pues mira nos preguntaban si es verdad que el número 7 es un símbolo masónico que leyó que Mozart fue masón e introdujo este número en muchas de sus obras también cuál es la estructura jerárquica de la masonería lo pregunta Javi desde Valencia qué significa ser masón qué diferencia hay entre francmasonería y masonería hablar de su relación con Franco nos dice Juan José desde Madrid vamos a hacerlo que representa el compás y la escuadra en los anillos masones se pregunta Emilio desde Alicante buenas noches milenarios me gustaría hacer una pregunta que es la siguiente en qué consiste por qué es hermetismo y qué fin tiene nos lo decía Paco en fin todo ese tipo de preguntas y muchas más algunas aparentemente sencillas otras seguro que problemáticas todavía hoy masones se cambiaron la historia Clara Campoamor Blasco Ibáñez Ramón y Cajal Antonio Machado y muchos más dentro de unos minutos pues de verdad que estamos disfrutando 2 y 7 la nave del misterio milenio 3 y mañana nuestra tertulia Carmen que ya estoy esperando mañana la mesa de redacción hay unas cuantas cosas extrañísimas que han pasado hay cosas muy raras si ese meteoro que ha quedado en Perú la gente enferma en fin vamos a conectar con Granada en una investigación en vivo muchísimas cosas pero de verdad que no me sorprende y me sorprende al mismo tiempo que los amigos del 7640 ahora repetimos la vía y lo que sorteamos vamos que está incendiado el tema de mensajes hay muchísimas preguntas muchas dudas en cuanto a la masonería en cuanto a personajes que se dice o se comenta que fueron masones pues bueno vamos a intentar aclararlas 2 vías de contacto 7640 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes y también a través del mail milenio3 con número arroba cadenaser.com sabéis que sorteamos 5 ejemplares de masones que cambiaron la historia 18 semblanzas masónicas escrito por Gustavo Vidal Panzanares y publicado por la editorial edad y con Gustavo Vidal Panzanares masonen activo y escritor y el editor escritor y hermano durmiente como sería un poco como en la reserva no sé en el banquillo una cosa así curiosa nuestro querido amigo retirado sería jubilado nuestro querido amigo y siempre lo digo y maestro Sebastián Vázquez pues muchas cosas pero sabéis lo que ha ocurrido íbamos a hablar de de un sinfín de personajes pero es que hay uno Carmen que ha colapsado el interés y en parte es lógico porque mucha gente le acusa de la gran campaña contra la masonería hay otros que dicen que sin embargo intentó ser masón hay quien apunta que algunos hermanos hermano o alguien de su familia tenía relación con la masonería ha habido investigaciones de ese tipo e incluso tenemos aquí un libro otro el antiguo que luego vamos a comentar impresionante dicen que este personaje que vamos a comentar ahora hizo un libro sobre masonería con seudónimo ¿por quién preguntan? Carmen pues preguntan por Franco hay muchas preguntas si fue masón si si era así porque atacaba tanto a la masonería vamos a buscar algunas de ellas bueno pues vamos a escuchar un documento es la última aparición en un discurso de Franco en la plaza de oriente bueno pues muy pocas fechas antes de morir era una época en que de todas formas España estaba claro que había abierto algunas vías ya del desarrollismo evidentes esa presión imagino sobre los medios de comunicación no era como hacía unos años llevábamos ya un tiempo con una ley de prensa pero en fin era curioso que en ese discurso importante en un momento clave vuelve a salir el fantasma de la masonería y vuelve a hacerse además de una forma virulenta la sensación de que en aquel mes de finales del año 75 todavía estaba muy presente en el que era jefe del estado esa influencia maligna de la masonería mucha gente todavía hoy yo creo que asocia esa larga campaña contra el contubernio la conspiración judio-masónica pues para que todavía piensen que todo esto está como al margen de las cosas cuidado que nosotros personalmente no decimos nada aquí vienen las personas a hablar y a contarlo en este caso desde dentro pero vamos a recordar ese momento ese discurso importante miles de personas y bueno escuchen los masones como clarísimo enemigo sin embargo luego en nuestra biblioteca hay algún libro que dice por qué Franco no fue masón diciendo que intentó digamos formar parte de la masonería y antes de que hablen Gustavo y Sebastián me gustaría simplemente por encima porque esto me parece una sorpresa tremenda cuéntanos que tienes en la mesa Carmen pues mira tengo el libro masonería Joaquín Bor J. Bor es como pone que es el autor Madrid 1952 bueno este libro tan extraño que apenas tiene ningún dibujo en la portada está ya amarillendo por el paso del tiempo pues este libro es una recopilación de los artículos que se publicaban en el diario arriba artículos que publicó Bor desde 1946 hasta 1952 como una reacción ante las condenas de la ONU o eso es lo que dijeron para publicar estos artículos he extractado varios pasajes de este libro que me han llamado la atención por ejemplo por qué nace este libro y el mismo autor dice que el libro nace como una necesidad viva pues son muchos los españoles que anhelan conocer la verdad y alcance de una de las cuestiones más apasionantes pero a la propia vez peor conocidas de nuestro tiempo la masonería se hace indispensable recoger en un texto hechos probados y registrados en los anales españoles que destacan la magnitud del cáncer que corroe a nuestra sociedad la masonería también dice que surge este libro como una defensa de la patria no hubiéramos descubierto estas intimidades si la pasión de que contra nuestra patria dan muestras ni ojos obligasen en nuestro punto de vanguardia a no abandonar una sola de las armas que Dios nos ha puesto en nuestras manos y ninguna más eficaz que desentrañar y hacer públicas las actividades de esa secreta institución con sus fines conocidos odio a Roma y a España pues habría que decir que este tal J. Bor que nos parece un experto en masonería quizá pero que la ataca bueno J. Bor Joaquín Bor era Francisco Franco no es ningún argumento de ciencia ficción ¿verdad compañeros? este seudónimo era el de Franco sí además era tan experto en masonería que se equivocó en el seudónimo porque en realidad sería Jaquín Boaz que eran dentro de la masonería y bueno y dentro de Israel eran las dos columnas del templo de Salomón que en masonería se habla mucho de ello y es Jaquín Boaz pero Franco sabía tanto de masonería que se equivocó y dijo Jaquín Boar Jaquín Boor o sea que por ese camino ya iba encaminado pero bueno ¿y cómo dedica? ¿este es un libro grueso? es muy sencillo muy sencillo o sea esto yo lo explicaría en clave psicológica en primer lugar el padre de Franco con quien Franco no se llevaba muy bien era un bon vivant era un hombre alegre de vida disoluta etcétera y Franco era un reprimido entonces él tenía un choque psicológico brutal con su padre y su padre era mason ¿el padre de Franco era mason? sí y el hermano Ramón que era brillantísimo es el primer hombre que atravesó el Atlántico en avión era un hombre brillantísimo era un auténtico héroe también era mason entonces eso a Franco debía de dolerle bastante ¿no? tener un hermano inteligente y tal que sea mason no todo el mundo lo puede llevar bien y aparte de eso Franco efectivamente por una tradición oral que existe pero parece que los testimonios son bastante veraces intentó entrar en la masonería y se le rechazó ¿eso se sabe que es así? o sea ¿no es parte de la leyenda? de la masonería se conservan casi todos los documentos por eso sabemos los personajes ilustres que han estado lo que sucede es que la guerra civil el primer sitio en el que explosionó fue en Marruecos y la logia en la que Franco parece ser seguramente fue rechazado era la logia Lucus del Arache entonces lógicamente allí los regulares lo primero que hicieron y se sabe fue incautar y destruir toda la documentación hay testimonio escrito o sea vamos hay testimonio en concreto un veterinario ya desaparecido curiosamente de apellido Vidal también que estuvo en África por la misma época que Franco y que lo testifica y también hay diversos testimonios orales ¿no? de personas que estuvieron ya pienso que han fallecido pero se ha transmitido en las aplomaciones o sea en los votos de si se admitía o no a Franco y no se le admitió además y muy brevemente con esto concluyo Franco era muy ambicioso el único que quería era trepar y entonces existía una frase muy célebre no sé si cierta o no que decía dentro del ejército ¿quién es masón? el que está por encima de ti tiene el escalafón entonces Franco que lo único que quería era ascender a mí desde luego es que me cuesta mucho creer que no quisiera entrar en la masonería y como fue rechazado pues imagínate la paranoia ya no le abandonó hasta que se murió una historia desde luego apasionante Sebastián Franco intentó ser masón según estas informaciones y después empieza pues digamos un ataque constante a todo lo que tiene que ver con la masonería por cierto esto nos da pie decir ¿cómo se da carta blanca o luz verde para que alguien entre en la masonería? ¿el resto de la logia tiene que hacer una votación? ¿hay un discurso de esa persona que quiere ser iniciada? ¿o hay lo que mucha gente nos pregunta con mucho interés un cierto tipo de ritos que son como? Mira muy rápidamente el protocolo para ingresar a la masonería se basa a través de la presentación de unos padrinos a partir de ese momento se hacen las aplomaciones es decir aplomaciones es unas entrevistas entre el candidato y una serie de maestros masones en los que en realidad se llaman aplomaciones por la idea de ponerle plomo de ponerle es decir quitarle las ganas de entrar por decirlo de algún modo entonces simplemente para que se lo piense bien a partir de ahí o sea que uno no puede entrar ahí como un hobby precisamente como un juego una curiosidad una frivolidad exactamente como un divertimento esos informes se pasan a la logia y entonces la logia vota la logia vota con unos informes tanto de los padrinos tanto de esos aplomadores entonces según sea el balotaje que eso se decide en logia se llama balotaje pero se hace con bolas blancas y negras hay muchas logias en las que un solo bola negra ya impide la llegada del candidato también hay que tener presente que esto hay que decirlo si había un colectivo donde la masonería estaba muy extendida era en el ejército en el ejército tradicionalmente es decir por ejemplo un desarrollo de la masonería muy grande que fue por ejemplo en Francia con Bonaparte todos sus generales eran masones el ejército inglés y en España también y concretamente precisamente en Marruecos es decir lo extraño no significa que todos lo fueran pero lo habitual es que en el ejército los altos jerarcas del ejército muchos de ellos fueran masones pero iba a decir Sebastián que la sensación escuchándose a los dos es que es cierto que era un criptogrupo de poder donde quizá mucha gente poderosa se unía para intercambiar información con cierta discreción más allá de ese espíritu de mejorar filosóficamente da esa impresión por los mismos dichos que la gente es que son grupos muy elitistas en los que no puede entrar cualquier persona interesante es una pregunta que llega a 640 que es mundos elitistas que se ayudan entre ellos al margen ayudarte sí porque evidentemente pero no solo entre masones yo tengo la obligación de ayudar al que está al lado mío si es mason bien y si no efectivamente el principio de ayuda mutua existe en la masonería pero delitista nada en la masonería puede entrar un taxista puede entrar un camarero y si te sirve de anécdota te diré que Manuel Azaña el presidente de la república se inició en la masonería y quien le inició el venerable maestro de su logia era un camarero era un camarero sí puede entrar cualquier persona es mentira es que sea elitista sí es cierto que ha dado un número descomunal de personalidades tanto por el método masónico como porque a muchas personas les atrae un ambiente en el que por decirlo de una manera sincera la gente piensa y la gente vaya a pensar Gustavo Sebastián ¿de qué se habla? claro imagino que ahí sí que entramos dentro del secreto masónico te voy a decir de qué no se habla ¿de qué no se habla? no se habla nosotros tenemos nuestras reuniones en las que hablamos de temas pero no está prohibido en la logia práctica o está muy mal visto prácticamente prohibido hablar de política o hablar de religión y te voy a decir por qué porque es algo que indispone a las personas y nosotros tenemos que tener una fraternidad y llevarnos bien entonces si tú eres del PP y yo soy del PSOE y somos hermanos masones pero para qué demonios nos vamos a crispar y tirar los trastos a la cabeza si nos apoyamos y somos hermanos Gustavo que todas las tendencias políticas se reflejan absolutamente todas absolutamente todas si son democráticas si son democráticas las dictaduras los dogmatismos son enemigos viscerales de la masonería porque la masonería es pensar es ver las cosas desde muchos ángulos te voy a citar una frase de un personaje que no he incluido en mi libro pero es Antoine de Saint-Exupéry creo que será el autor del Principito él decía cuando tú piensas distinto que yo no me ofendes me enriqueces y eso es muy masónico 2 y 20 navegamos por el mundo de la masonería con un sinfín de interrogantes y de inquietudes por parte de muchísima gente en el 7640 pero una cosa breve si es posible Sebastián porque vamos con preguntas pero entonces ¿cuál es el secreto masónico? tantos libros que han llevado ese título que no se puede decir lo que pasa en una jornada cuando todos los hermanos se reúnen sí exactamente pero fíjate como es que yo soy un miembro de la masonería incluso soy el venerable maestro y ese día no he ido a la tenida la tenida es la reunión de los masones en la logia bien pues lo que ocurre en logia ni yo que soy el venerable maestro me puedo es decir el secreto también me concierne a mí pero es que esto es sencillísimo hay un secreto hay algo que por su propia naturaleza no dentro de la masonería sino en cualquier área de la vida que es la experiencia es decir si hay algo que no es comunicable es la experiencia ese es en realidad el secreto masónico el secreto masónico su metodología de enseñanza es a través de los símbolos y a través del rito es decir no a través de un discurso meramente cerebral todo eso forma parte de un patrimonio experimental y eso es único es como si el otro día un amigo me hablaba que había estado en Nueva Zelanda y me hablaba de los bosques de Nueva Zelanda yo no estaba en Nueva Zelanda por tanto esos olores esas experiencias todo eso es intrasmitible me puede mostrar una perspectiva meramente intelectual pero el secreto lo que muestra es una enseñanza masónica y la enseñanza masónica es que aquello que concierne a la vida a la experiencia no es transmitible pero lo que está claro Sebastián es que era muy goloso imagino también para mucha gente poniéndonos un poco de abogados del diablo esas agrupaciones de personas muchas muy inteligentes con mucho poder y que encima hablaban en secreto con lo cual acceder a esa información privilegiada imagino que para muchos sería algo muy interesante pero vamos a ver yo en la logia es decir como dice Gustavo pues efectivamente ha habido todas las personas que figuran en el libro que han sido grandes personas que han aportado aportaciones a la humanidad pero luego gente modestísima sobre todo por ejemplo antes de la guerra civil se sabía perfectamente maestros carpinteros funcionarios es decir hay un montón de masones humildes un montón de masones que no han tenido ninguna relevancia ni ningún poder lo único que ocurre lo único que distingue a los masones y sólo si uno se adentra en el viejo concepto de la filosofía que hoy se ha perdido puede entenderlo es decir personas que tienen un gusto por el conocimiento y un amor al conocimiento y a partir de ahí la masonería tiene un patrimonio heredado de un pasado que además se ajusta mucho a las antiguas escuelas filosóficas e iniciáticas y entonces entre todos comparten ese patrimonio cultural pero todo lo demás vuelvo a insistir sólo está presente en países como España en países como Italia todo esto no por ejemplo muchas de estas preguntas en Inglaterra simplemente no existirían no existirían claro una cosa importante no hay muchas dudas vamos con ese arsenal primero de preguntas si os pido brevedad antes vamos simplemente con una de esas fichas que hemos extraído del libro que hoy sorteamos de Gustavo Vidal Manzanares masones que cambiaron la historia editado por edad nuestro compañero Carlos Cala bueno ha seleccionado algunos personajes y escuchadme atentamente porque esta historia tiene un regusto no sé algunas de estas vivencias son muy particulares Clara Campoamor ni más ni menos una masona vamos con una mujer escuchamos y ahora hablamos Clara Campoamor nació en Madrid en 1812 en 1888 en el seno de una familia sencilla se la considera una de las madres del movimiento feminista y sufragista en España siendo una de las primeras diputadas de las primeras cortes de la segunda república defensora de la igualdad de derechos de la mujer fue una de las impulsoras de la aprobación del voto femenino en las primeras elecciones republicanas así como de la primera ley del divorcio en 1925 inicia su actividad política y en 1931 es elegida diputada por Madrid en las filas del partido radical fue una de las primeras mujeres en conseguir un escaño en el congreso Clara Campoamor tuvo que enfrentarse incluso a miembros de los partidos de izquierda para conseguir que la mujer obtuviera el derecho al voto curiosamente en las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron ejercer este derecho le dieron el voto mayoritario a las derechas y Clara Campoamor perdió su escaño cuando estalló el golpe militar franquista Clara Campoamor huyó a Alicante y desde allí a Ginebra cuando en 1951 quiso volver a España el régimen franquista le impuso dos condiciones una podía regresar siempre que delatara los nombres de otros masones a los que ella conociera dos podía regresar sin delatar a nadie pero en ese caso tendría que pasar 12 años en la cárcel Clara Campoamor menuda historia y que hizo Clara Campoamor volvió a España Gustavo no 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 finalmente falleció en el extranjero Clara Campoamor que es prácticamente mi masón mi masona favorita representa lo que es el afán de superación masónico es una mujer que su padre fallece se quedan su madre y ella solos frente al mundo y ella se tiene que poner a repartir ropa por las casas los encargos de la madre trabajar en una tienda por las tardes y estudiar por la noche esto durante años se estudia por las noches se saca el bachillerato se saca la carrera va sacando posiciones humildes cuida de su madre que está enferma o sea tiene una trayectoria que la describo bastante en el libro y finalmente saca la carrera de abogada es la primera mujer que defiende un pleito en el supremo y sobre todo y más importante es quien se batió el cobre quien quien luchó como un titán porque en España se implantara el sufragio universal masculino y femenino y sin embargo luego la respuesta es como muy triste como hemos escuchado a Carlos Cala en esas primeras elecciones donde van y le quitan el escaño bueno pero España tiene cosas buenas y cosas malas y a veces estas son las cosas malas que tiene el cainismo de cualquier manera es un personaje que a mi me sobrecoge su afán de superación las noches que pasaba en pensiones húmedas estudiando trabajando durante el día estudiando durante la noche sacándose oposiciones bregando con su despacho de abogada ¿y cuándo entró a la masonería? ella se inició en la logia reivindicación de Madrid en el año 1931 junto a otras mujeres muy brillantes de la época como Hildegard Carballeira Esmeralda Castells fundó la asociación de mujeres juristas creo que Victoria Kent también estuvo muy vinculada a la masonería no sé si se llegó a iniciar tiene un expediente abierto durante el franquismo por pertenencia a la masonería y no pudo volver a España por eso pero era una pléyade de mujeres masonas la de los años 30 que a mi a veces me pone la piel me eriza el vello unas mujeres que estudiaban que se superaban que luchaban por los derechos de los demás o sea una generación desgraciadamente cegada por una dictadura absurda vamos con preguntas algunas preguntas pero luego queremos seguir viajando por la historia una curiosa historia la de Clara Campoamor porque mucha gente todavía preguntaba y se sorprendía de que hubiera mujeres masonas hay un ejemplo vamos con mensajes al 7640 ya sabéis palabra clave milenio espacio y vuestras preguntas vuestras opiniones como la de José de Barcelona que dice sin padrinos como entro acaba siendo un círculo cerrado tiene secretos dice que no con el dedo Sebastián Paz no, no es decir ahora mismo la masonería tiene hasta una página web tiene una página web pero cada logia tiene una página web o en general vamos a ver oye ¿cuántas logias hay? bueno es que esto no podemos seguir con preguntas que la gente vaya a internet busca masonería en España allí contacta y ya le llaman por teléfono y quedan con él hombre lo de los padrinos es una manera de expresarse es una forma de expresión porque todo esto tiene un carácter también como he dicho simbólico antiguo y ritual pero vuelvo a decir cualquiera de los miles de oyentes puede ahora mismo en internet coger la página web mirar que hay muchísimas no quiero que luego en las logias manden cartas de protesta porque mañana ha habido 127.000 peticiones pero ahora mismo luego nos van a culpar que veis como está el patio de que estamos no, no, no nosotros estamos informando simplemente de una cosa que nos parece bien curiosa pero seguro que hay una reacción cuando yo ingresé en la masonería no había ni internet entonces era un pelín más difícil pero un pelín nada más pero ahora mismo vamos a ser sencillísimos Cristian desde Miranda de Ebro dice buenas noches ¿qué tipo de ropa lleva un mason? hombre, bueno su ropa normal la que se compra en las tiendas no vienen vestidos con capucha ni nada del estilo el único aditamento es que recordando los elementos arquitectónicos de los masones de la edad media se lleva pues el mandil masonico de los constructores pero no ha dado nada ¿y los guantes también? y los guantes blancos sí porque es una especie de reminiscencia o homenaje a donde surge todo ¿no? a los constructores efectivamente sí los canteros medievales los arquitectos los que construían las catedrales la masonería la masonería en sus ritos utiliza símbolos egipcios de los primeros constructores en sus ceremonias nos preguntaba Piedad desde Miranda bueno hay un rito egipcio porque bien no se sabe pero precisamente antes comentaba la bonaparte ¿no? cuando llegaron a Egipto allí encontraron allí sobre todo en Líbano curiosamente viejos constructores antiguos ¿no? además cristianos entonces a partir de ahí y precisamente Garibaldi al cual antes citaba ponen en marcha un ritual egipcio los ritos de Memphis Misraim se llaman así porque hay una tradición oral y unos textos del siglo XIV que habla de una tradición antiquísima de que efectivamente una de las de las bases de la masonería de su génesis estaba en Egipto también nos pregunta si se puede ser masón siendo mujer y sin un nombre o cargo importante hombre por supuesto por supuesto tenemos no solo el caso de Clara Campo Amor sino de muchas mujeres yo si sirve a título ilustrativo diré que tengo una inquilina que es masona y además me ha venido muy bien entre otras cosas porque estoy convencido de que siempre va a pagar y siempre se va a portar bien ¿hay logias mistas o no? sí claro hay mistas hay solo de hombres solo de mujeres eso no es ningún problema y no hace falta tener un cargo importante lo que hace falta es tener una mente abierta y ser tolerante con la gente y no enfadarte si piensan distinto que tú perdona solamente en masonería se dice que para ser mason solo hace falta dos condiciones ser libre y de buenas costumbres Vicente desde Jaén dice hola tengo dos preguntas ¿qué dice la iglesia sobre la masonería? ¿puede un católico pertenecer a la masonería? interesante bueno en mi logia en concreto hay muchos católicos practicantes yo no soy católico porque yo vengo de la iglesia protestante pero desde luego vamos no es en absoluto incompatible yo casi me atrevería a decir y en mi libro así lo digo porque una de las historias que cuento es la de Sveitzer un premio nobel de la paz que era un religioso misionero y era mason yo concluyo diciendo siempre bajo mi opinión que la persona que dice que la masonería y el cristianismo es incompatible ni sabe lo que es la masonería y lo que es más grave tampoco sabe muy bien lo que es el cristianismo de verdad hay una cosa porque muchas las preguntas por lo que veo también fluyen lógicamente en esta vertiente que creo que es Spinoza en algunos casos se ha relacionado durante mucho tiempo ateísmo con masonería Sebastián cierto es en la masonería como he dicho cabe todo es decir en realidad el pensamiento igual que dice Gustavo que hay católicos yo por ejemplo en mi logia convivían tres religiones y convivían ateos a la vez es decir lo que es cierto es que precisamente la masonería y es una de las cosas que a los sectores más integristas de las religiones les confunde y les molesta es que en ese sentido la masonería es suprarreligiosa es decir no hay ningún inconveniente que convivan en una logia desde un ateo como digo hasta miembros de tres religiones aunque bien es cierto y esto hay que decirlo que la iglesia católica de un modo oficial de un modo oficial es por decirlo de alguna manera antimazónica ¿se creen en qué dios los masones en qué dios creen exactamente? bueno existe un concepto de dios nosotros no somos una religión pero somos tolerantes con cualquier religión que nosotros le designamos con el nombre de para entendernos gran constructor o gran arquitecto del universo o creador del universo hombre mi concepto de dios el mío yo hablo como a nivel personal es un dios personal y creador pero ese es mi concepto hay quien puede entender que dios es el Big Bang o que dios es una fuerza ¿no? Sebastián ¿algo que apuntar a este respecto? hay en génesis la masonería comparte muchos aspectos de orden religioso religioso en el sentido etimológico es decir de religio unir a dios con su criatura y de hecho como vía de crecimiento no solo es filosófica sino que hay un avance de espiritual aunque como digo la masonería se extiende de tal modo a distintos conceptos porque en realidad la masonería se me ha olvidado decirlo antes tiene todos los elementos de arquitectura y en realidad lo que la masonería por encima de todo lo que hace es que construye el pensamiento y construye fraternidad eso serían las dos grandes áreas la masonería te ayuda a construir el pensamiento luego ya ese pensamiento cada uno de un modo libre lo enfoca hacia la religión lo enfoca hacia cualquiera pregunta mucho por símbolos concretos masónicos podríamos destacar rápidamente algunos que digas caramba esto es un símbolo masónico por ejemplo hablábamos antes del compás la escuadra y el compás ¿qué es eso? por decirlo muy simple hagamos un ranking rápido la escuadra y el compás si tú te fijas la escuadra jamás se dobla lo podríamos definir como la percepción objetiva el compás siempre se mueve mi percepción tu percepción pueden tener distintos ángulos la suma de la objetividad el elemento objetivo y los elementos subjetivos esa es una interpretación muy sencilla de dos elementos de masonería la acacia la acacia jamás se corrompe nunca se pudre curiosísimo jamás se corrompe destacaríais algunos como claves para que la gente si por ejemplo las tres luces la sabiduría la fuerza y la belleza como una metodología hay mucha la piedra bruta y la piedra labrada es decir la piedra bruta la piedra sin pulir tú no puedes construir nada con ella porque no suma no suma es algo informe una vez que la piedra está tallada y tiene forma con eso se puede construir por eso hablamos de construir el pensamiento más preguntas pues vamos con más preguntas nos preguntan también que es el gran arquitecto nos lo preguntaba bueno lo hemos definido ahora mismo prácticamente en qué siglo nace la masonería pregunta Juan de Petrel siglo en la masonería la masonería actual nace en el siglo XVIII anteriormente existía una masonería que era la llamada masonería operativa que eran los constructores de las catedrales que eran los únicos seres libres que existían todos los demás estaban sometidos al señor feudal ellos eran libres y tenían prácticamente los mismos ritos que tenemos nosotros el mismo código de apoyo y unos principios entre ellos entre ellos los principios de la seguridad social actual se apoyaban entre ellos que curioso vamos a ir luego con más preguntas porque es que hay tal cantidad de cuestiones lo hablo en estas páginas todo esto viene hasta de Santiago de Chile nos escriben bueno pues mira vamos a viajar también por la historia de España porque hay un personaje que además bueno yo sé que por ejemplo nuestro querido amigo Javier Sierra también le tiene devoción a este escritor hizo un artículo que se llamaba Hijo de la Luz ¿no? sí muy bueno en el mundo sí muy bueno Hijo de la Luz de nuestro querido Javier Sierra pero qué curioso claro como todo gran bestseller pues sufrió bueno todo tipo de críticas también pero una vida de novela auténticamente Blasco Ibáñez Vicente Blasco Ibáñez como uno de los masones importantes que se recogen en este libro vamos a recordarlo un poco y hablamos un poco de ese mason aventurero ¿os parece? Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia el 29 de enero de 1867 cursó los estudios de derecho que terminó aunque prácticamente no ejerció dicha carrera dividió su vida entre la política la literatura y el amor a las mujeres de las que era un admirador profundo tanto de la belleza física como de la psicología se definía como un hombre de acción antes que como un literato escribía con inusitada rapidez quiso que su vida fuera su mejor novela y desde luego que lo logró militante del partido republicano desde su juventud fundó el diario El Pueblo en su ciudad natal fue en varias ocasiones diputado a cortes y se batió en duelo reiteradas veces en uno de estos desafíos estuvo a punto de perder la vida pero la bala le dio en la hebilla del cinturón gracias a eso se salvó tuvo amores tormentosos y hacia 1909 viajó a Argentina en donde además de crear dos ciudades Nueva Valencia y Cervantes impartió conferencias en torno a la historia y la literatura españolas años después cansado de su vida de colonizador Vicente Blasco Ibáñez uno de los novelistas más famosos de aquel cambio de siglo marchó a París coincidiendo con el inicio de la primera guerra mundial allí el novelista y republicano valenciano recibió el encargo personal del presidente Raymond Poincaré de escribir una novela sobre la guerra Los cuatro jinetes del apocalipsis que cautivó al público norteamericano llegando a ser leída más que la propia Biblia en Estados Unidos Vaya libro Los cuatro jinetes del apocalipsis Arroz y tartana Cañas y barro La araña negra Gran bestialer el señor Blasco Ibáñez y Hijo de la Luz y Masón y desde luego un hombre que vamos no tiritaba al batirse en duelo era un hombre La dilla del cinturón le salvó era un hombre valiente era un aventurero su vida ya es una leyenda además desde joven se escapó de casa con 14 años y con esa edad se refugió en casa de otro de otro escritor Manuel Fernández González y le hacía de negro le corregía las novelas que por cierto se las dejaría mucho mejor era madre mía es que se podrían decir tantas cosas de él ¿Por qué ingresaría en la mozonería Blasco Ibáñez? Blasco Ibáñez quizá es el típico masón claro esto sería ya para hablarlo muy extensamente de ideas muy adogmáticas muy liberales muy del gran oriente francés Blasco Ibáñez es un afrancesado tardío entonces él sentía mucha veneración por el pensamiento abierto francés en aquella época España como yo digo en el libro olía a sobaco de sacristía y sin embargo él se sentía impregnado del libre pensamiento francés de las ideas del cambio social de la lucha por los más débiles del afán de mejora en una palabra y cada vez que caía preso que cayó como treinta y tantas veces los masones que a lo mejor alguno era funcionario de prisiones o alguno trabajaba de cocinero en la prisión le ayudaban y le buscaban buenos sitios para que siguiera escribiendo que curioso porque esa vida un tanto casi casi rozando lo pendenciero se repite en otros masones como Ramón y Cajal que tuvo una infancia desde luego y una adolescencia bastante turbulente y luego de repente se centran en el saber hace poco en Cuarto Milenio hablábamos de Ramón y Cajal y fue también aparece en tu libro Gustavo y fue también Sebastián Vázquez me mandó un correo me dijo caramba has hablado de Ramón y Cajal como uno de los introductores de la hipnosis en España interesado en el espiritismo pero te has olvidado de una cosa y dije caramba ¿de qué? logia caballeros de la noche de Zaragoza ¿cierto o no? así es así es aparte que yo es una logia que es donde se inició Ramón y Cajal que tuve el placer de conocerla y donde tuve y todavía tengo magníficos amigos creo que es una logia que ya no existe pero yo la conocí hace muchos años muy vieja muy venerable y allí bueno pues se inició este este enorme científico también libre pensador y además era una logia que en su momento tenía fama de ser tremendamente potente de ser un auténtico laboratorio de pensamiento y hay masones por ponernos un poco personas de este carácter ¿no? como Blasco y Báñez que de repente se sienten no sé si decir estafados o no correspondidos con la masonería ha habido grandes adhesiones ¿no? la masonería como estamos viendo de personajes pero personajes que no les haya convencido la masonería que hayan sido masones y se hayan marchado digamos un tanto enfadados la masonería como tal no porque es un método una manera de vivir con los masones pues supongo que sí claro yo mismo puedo defraudar a cualquier persona seguro que defrauda a muchas personas todos los días ¿no? eso es lógico pero en el caso de Ramón y Cajal en este sentido tal vez alguna vez se sintió defraudado con alguien pero él aplicó lo que se llama el método masonico ¿el método masonico? sí es decir mirar las cosas desde todos los ángulos no aceptar lo primero que te digan repensarlo como decía es una visión muy interesante claro es ver más allá por eso decimos lo de la luz o sea a mí me están diciendo esto puede ser verdad o no puede que tengas razón y si me convences te lo voy a aceptar pero yo lo voy a mirar desde todos los ángulos y él hizo eso con la neurología con la teoría de la neurona claro son las bases científicas que han arrojado luz sobre lo que yo digo la máquina más perfecta que hay en la creación que es el cerebro humano Fleming Churchill tantos y tantos personajes que aparecen en el libro es más hay quien y nos preguntan es que hay tantas preguntas que me gustaría seguir con Washington Simón Bolívar Salvador Allende es curioso porque hay personas que hablando de símbolos aseguran que por ejemplo la V de la Victoria eso es masónico ¿verdad? ¿no? o ahí entramos en yo lo he escuchado y he visto artículos publicados que incluso un hombre enigmático como Alester Crowley con documentos antiquísimos masones o paramazónicos aconsejó al bando aliado utilizar la V de Victoria y que era un símbolo masónico claro ¿hasta qué punto también se corrompen las informaciones y no se es justo con la verdad? de un modo muy simplista en la escuela y el compás que como sabes están ubicados como dos V pues de un modo muy simplista si tú haces así estás haciendo de algún modo el 50% del gran símbolo masónico que lo hiciera de un modo consciente o no no lo sabemos quizás es mucho más sencillo pensar de que es la V de Victory más sencillo o a lo mejor el siendo masón pues incorpora los dos conceptos es decir el de Victoria y además ese símbolo ese símbolo masónico pero quería comentar simplemente antes que me he acordado hablando de símbolos masónicos uno de los más importantes es el suelo de la masonería de la logia ajedrezado blanco y negro siempre blanco y negro como las bolas que has comentado antes claro y eso tiene mucho que ver con lo que estaba comentando Gustavo es decir si yo tengo una impresión si yo tengo un pensamiento si yo tengo una creencia vamos a ponerla pongo blanca por ejemplo la tengo que contrastar justo con la idea contraria claro sin idea sin idea mi punto de vista es negro otra perspectiva diferente la tengo que contrastar por eso la masonería te enseña a ser adogmático porque todo parte de que yo es mi punto de vista pero mi hermano que está al lado y todos los que están a mi alrededor tienen otros puntos de vista y como antes decía Gustavo suma nunca resta por eso en la masonería no se discute se trata siempre de sumar yo tengo este punto de vista comparto con el tuyo y así voy construyendo no se trata de crear la relación de enemigo de decir yo pienso blanco tú eres negro a partir de aquí se produce el enfrentamiento sino todo lo contrario y hablando de enfrentamiento Sebastián Gustavo parece que a lo largo de la historia por lo menos eso indican los estudios y también las preguntas de la gente ha habido momentos claves la segunda guerra mundial por ejemplo o la revolución francesa momentos claves importantísimos que mucha gente identifica con esos hilos para algunos tenebrosos para otros luminosos manejados por los masones de fondo fíjate muy brevemente hay dos masones claves en el siglo XX en esa época que tú has dicho que son Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt Winston Churchill es el mason que frena a Adolf Hitler yo digo en mi libro y más o menos lo vengo a demostrar que si no hubiera sido por Churchill es posiblemente Hitler hubiera llegado a construir un estado pan germánico desde la península ibérica hasta los Urales bajo un régimen nazi pero ahí se plantó tal vez la única persona en el mundo que se podía plantar que era un hijo de la luz que era Winston Churchill hablamos entonces de destinibles contra la luz una pelea terrible además es que eran muy incompatibles Hitler odiaba a los masones Hitler para atacar a Franklin Delano Roosevelt le decía tú eres un mason bueno lo decía en discursos porque nunca creo que nunca llegaron a verse y Franklin Delano Roosevelt el presidente mason de los Estados Unidos que ha habido 15 15 fallecidos si hay alguno vivo bueno intuyo que hay alguno vivo no de presidente pero que lo ha sido Franklin Delano Roosevelt coge Estados Unidos la presidencia en el año 1929 con la nación en quiebra la gente se está tirando desde las ventanas porque están arruinados hay hambre en Estados Unidos en el año 29 ha quebrado el país cuando termina la presidencia de Roosevelt Estados Unidos es la primera potencia militar económica y muy importante cultural cultural porque fue un mecenas de la cultura este es el trabajo masónico revolución francesa Sebastián lo mismo es decir tú imagínate el estado de aquella época esos absolutismos es decir si hay algo en la masonería es que la masonería es por principio democrática por esto que te decía no hay solo una opinión soberana que esa prevalece sobre todas las demás desde un punto de vista dogmático eso jamás ocurre no hay una modo de mesías que siempre lleva la razón en absoluto ¿por qué? porque el hombre pues es falible y el hombre pues tiene esos puntos de vista una visión parcial entonces esos absolutismos ya decadentes en la revolución francesa pues obviamente aparte de que luego también hay que decirlo la revolución francesa fue algo absolutamente terrible y sanguinario pues sí hay muchos elementos del pensamiento masónico hay de un pensamiento masónico bueno pues bastante bastante incipiente pero también muy activo yo añadiría una esta vez una pregunta hombre se lo voy a hacer yo a los oyentes para que lo reflexionen en su casa ¿quiénes atacan a la masonería? ¿la extrema derecha? ¿la extrema izquierda? ¿la atacan personas antirracistas o personas racistas? ¿la atacan personas homófobas o personas que defienden los derechos de las minorías? ¿la atacan personas dogmáticas o lo atacan personas tolerantes? ¿la atacan personas que relajan personas con talante o lo atacan personas que crispan e insultan? ¿se lo piensa la gente? dejamos y la pregunta que sobre todo se ataca por desconocimiento muchas veces ¿no? porque no sabemos o porque o porque toca su línea de flotación vamos si os parece y vamos a hablar también de Antonio Machado por ejemplo a mí me sorprendió Antonio Machado pertenecía a otra a otra logia ¿no? sí Antonio Machado se inició en la logia Mantuano de Madrid pero Antonio Machado era hijo y nieto de masones su padre de hecho fue venerable maestro de la logia fraternidad ibérica en Sevilla curiosísimo pero hay tantas preguntas Carmen que yo creo que podíamos acabar estos minutos simplemente con preguntas de los oyentes que es más importante casi que lo que podamos contar Adolfo de Reus nos dice me gustaría saber quién fue el creador fundador de la masonería y de dónde proviene dicha palabra bueno empecemos por la etimología viene de la palabra masón que significa constructor y también se dice Frank masón porque Frank es libre entonces los masones eran constructores eran arquitectos libres en una época feudal en la que el señor tenía hasta derecho de pernada derecho de pernada significaba que el señor feudal se podía acostar con todas las mujeres del reino y podía yacer con ellas además la noche de bodas los masones eran libres en ese caso eran Frank libres masones constructores y ¿cuál era el otro? que preguntaba el chico de Reus pues preguntaba quién fue el creador fundador de la masonería pues la verdad es que no lo sé no sé quién fue el primer arquitecto que hubo sabe quién fue el primero pero si vas por las catedrales románticas y las catedrales góticas y te fijas en las piedras verás que en muchas de ellas hay señales eso también nos lo preguntaba ¿en qué símbolos hay que fijarse cuando vas a un templo? ¿para ver si hay símbolos masones o no? por ejemplo en España vamos a hacer un recorrido rápido no es que haya símbolos masones hay símbolos templarios también pero los constructores los que labraban esa piedra la convertían en piedra tallada dejaban su firma dejaban su firma simplemente la mayoría de las cosas que hay son firmas del que había estado horas y horas ahí dándole a la piedra con el mazo pero algún templo donde tengamos símbolos masonicos Sebastián por ejemplo conoce muchos lugares de poder en España y irías a algún lugar concreto yo diría una iglesia si perdón si pido ya de entrada perdón a los siguientes si me equivoco porque estoy ahora pelando a la memoria hay una iglesia en Palencia muy pequeña me parece que se llama Pisón de Castrejón Pisón de Castrejón donde posiblemente haya la mayor concentración de símbolos de cantero también el monasterio las ruinas del monasterio de Carracedo en León y luego un sitio mucho más común la catedral de Santiago de Compostela donde viendo despacito puedes encontrar hasta más de 100 símbolos masónicos Sara desde Tenerife se pregunta ¿cuántas veces se reúnen los masones? interesante hay una periodicidad en lo que se refiere a nuestra reunión en nuestras tenidas no somos muy pesados a lo mejor tenemos una o dos al mes como mucho ¿y hay obligación de asistir? sí pero uno puede dispensarla hombre evidentemente si tienes a tu padre enfermo o tienes un problema con el trabajo a mí a veces no me cuadra bien mi trabajo y no voy no hay ningún problema luego ya entre nosotros pues nos reunimos todas las veces que podemos y nos llevamos bien y punto como amigos hermanos desde Chile nos decía Israel Alfaro que nos escribe estoy escuchando con mucho interés el programa de hoy me ha sorprendido el hecho de que Francisco Franco haya querido ingresar a la masonería sabiendo que en su régimen la ha atacado he sabido que nuestro expresidente Salvador Allende era masón también en el libro rápido hablo no recuerdo ahora como se llamaba sí era de la logia Lautaro de Chile Lautaro sí fue masón sí fue un hombre que equivocadamente o no intentó llevarlo mejor para su país y sobre todo era un hombre profundamente bueno y honrado que en su etapa de médico y de ministro de sanidad llevó a cabo muchos planes de prevención de salud solamente un minuto la mayoría de los grandes libertadores que originan y son causa de los países de Sudamérica son masones Bolívar y de Estados Unidos San Martín y los fundadores de la patria norteamericana son masones Samuel desde Cornella nos dice sin estudios se podría ser masón y a qué edad se puede entrar pues hombre sin estudios sí lo que pasa es que seguramente estando en la masonería le va a apetecer mucho estudiar estoy convencido la edad pues creo que son 18 años hay que ser mayor de edad sí hombre mayor de edad sí claro Juanma desde Madrid se preguntaba que en qué consiste la famosa iniciación hay una parte muy curiosa ¿hay una parte que se puede revelar y otra que no o no? bueno podríamos decir que la iniciación muy brevemente es un ritual en el cual se da es un rito de paso digamos desde las tinieblas hacia la luz es un rito que bien hecho de altísima carga emocional y de impacto intelectual y que realmente ahí inicias tu vida masónica por todo el impacto que tiene la ceremonia hay una cosa que un día me contaste Sebastián que es una especie de cuarto donde alguien piensa todo lo que deja atrás la cámara de reflexión la cámara de reflexión exacto la cámara de reflexión importantísimo donde el candidato hace su testamento filosófico es la primera vez que se encuentra con la palabra filosofía y simplemente que los oyentes reflexionen sobre ese concepto un testamento filosófico es decir cuando uno cuáles son mis ideas que yo puedo transmitir a los demás pero mis últimas es decir aquello lo más granado de mi pensamiento y además esa cámara de reflexión te invita precisamente a eso de lo cual estamos tan necesitados la reflexión pues con la flauta mágica sonando prácticamente gracias a al maestro de orquesta iba a decir maestro masónico no maestro de orquesta aunque no sabemos quién sabe igual nos lo ha dicho y está haciendo unos símbolos extraños aquí con Sebastián y con en el programa por supuesto nos podían decir algún símbolo para que identifiquemos a los masones ha habido también mucho mito imagino también en eso de los símbolos o existe realmente unas señales se conservan una serie de signos y toques para reconocernos entre nosotros que se arrastran de la edad media de cuando los masones eran los únicos seres libres y digamos que conservaban un poco su libertad pero que no tiene tampoco ningún misterio cuando entras en la masonería los conoces y ya está pero si no entras no no te das cuenta algún secretillo los tendríamos que guardar todo el mundo tiene vamos con los ganadores de masones que cambiaron la historia ya sabéis el libro que hemos estado hablando esta noche 18 semblanzas masónicas publicado por edad y escrito por Gustavo Vidal Manzanares el primero de ellos es para Isabel desde Pamplona que nos preguntaba es cierto que los masones tenían en el pasado su propio código legal también Aurora es otra de las ganadoras dice y si es tan normal y tan enriquecedor ¿por qué genera tanta desconfianza y ni ellos reconocen que lo son? otro de ellos es para Javi Ortiz que dice tras todo esto y si es posible como valenciano que le gustaría que pudiéramos preguntar a los invitados por la importancia de Blasco y Báñez dentro de la masonería pues se va a enterar con este libro segurísimo vamos cuando le llegue Francisco buenas madrugadas es cierto que existen 33 grados en la masonería y si es así ¿por qué ese número tiene algo que ver con la edad de Cristo? y el último de los libros es para Vicente de Jaén que tiene dos preguntas que la iglesia sobre la masonería y puede un católico pertenecer a la masonería cinco libros masones se cambiaron la historia ha sido un placer Sebastián Vázquez muchísimas gracias por esta primera visita de la temporada y Gustavo de verdad que mucha suerte con ese libro gracias por contarlo de forma tan clara y divulgativa y no será la última vez que estéis aquí si queréis una noche hacemos una ronda de preguntas de un montón de historias que quedaron pendientes perfecto y muchas gracias a vosotros y que sigáis arrasando la noche de los viernes la de los sábados la de los domingos y que no duerma media España escuchando gracias Gustavo gracias Sebastián para las noticias un abrazo gracias a todos gracias Juanma